Vaya señorita, vaya señorita Conociendo a los amigos de Pantulú, a Monterango Y esto va para todos mis compadres enamorados Y destrozados en el abdomen Bailando suavecito Suavecito, suavecito Ahí para Jenny Saludos Vamos a bailar Sentimiento, sentimiento compadres De Reina Latina En especial al amigo Horacio Agustín Allá en Justa Uncesta Y la familia de Santa Cruz Con Vitancillo San Marcos La saluda del porvenir La saluda del porvenir Báilalo Báilalo A gozar, a gozar mi gente Y arriba mis hermosas Me llega, me llega Y así se goza Es el boletito sentimiento de su Reina Latina Sí señor Para mis amigos Con el famoso Juy Con el famoso Juy Los amigos que están y se licitando Producciones Torres Salud especial para los amigos Paisanos radicados allá A la Unión Americana Arriba Tunayac Como Cenaco La familia Torres Y además de mi cariño Te alcanzaron Te alcanzaron Mi pobreza Fue fundado en el destino Traidor Me sirve en que me atorabas Me engañaron tus caricias Y también tus falsedades Y también tus falsedades Todo invita a tus mentiras Mi amor Yo nunca creí Yo nunca creí Verdades Que me muero de tristeza Que me mata el sentimiento El recuerdo El recuerdo que me echaba Mi amor Y a ti Ni un muy lejos De adentro Si te vas Que sea pa' siempre Y no quiero que regreses Porque en tierras queñas malas Mi amor Ahí ni la hierba crece Sentimiento compare Sobre eso Porque te quiero Ay amor 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 Y eso va para ti Con cariño Para las amigas de vista hermosa Con cariño Salud a mi especial Amor Rebada Para las chicas hermosas Mucho cariño Uy Para el compadre Uy Para los compadres ¡Gracias! ¡Gracias! Señorita, ¿bailamos o no quieres? Regaña el novio Y a través de Producciones Torres Para todos los grandes amigos Que se encuentren visualizando A través de Producciones Torres, eso Para los amigos Santos Martínez ¡Hasta allá en la Unión Americana! 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 A nombre de la familia Chávez Don Gregorio Chávez Al comedor Cristi De Huevos de Tango Saludos a todo el personal 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 Saludos a todo el personal